Yo quería comentar hoy que nos conviene mucho que se alargue el proceso. Además, cuando me dijeron ayer, les va a faltar un voto. ¿Eso le reportó a su secretario? Sí, me reportaron. Se hace una valoración y se va a faltar un voto, porque también hay que aclarar que no es mayoría simple, es dos terceras partes, porque es reforma constitucional. O sea, si fuese mayoría simple se tendrían 10, 15 votos más. Pero aquí se bloquea una iniciativa de reforma constitucional con el 33 por ciento, la tercera parte más uno. Entonces, cuando me dicen vamos a procurar que se retire, que se vaya a comisiones, mi opinión fue no, voten, voten. Y no le hace que se pierda, porque yo estoy acostumbrado, yo sé, de que en estos menesteres no siempre se gana, imagínense cuántas. Entonces, tuve que pasar y lo importante es seguir caminando y seguir luchando por los ideales. Y puede uno caminar y se cae y hay que levantarse y hay que seguir defendiendo principios y defendiendo convicciones. Entonces, le dije eso, di mi opinión, no, voten para saber quién es quién. Porque aquí está de por medio la opinión no sólo de la élite, de los llamados representantes populares, que en sentido estricto no lo son. No, la mayoría de estos señores del conservadurismo son representantes de los grupos de intereses creados, representantes de los que se han dedicado a saquear a México. Hemos visto cómo en el periodo neoliberal todas las reformas a la Constitución que se hicieron, todas por estos grupos conservadores de legisladores, fueron para beneficiar a quienes se dedicaron a saquear a México. Por eso, ayer me explicaron que habían cambiado el reglamento en el Senado, porque yo lo que les plantee es que se vote, si no se alcanza a aprobar, va a pasar un tiempo y voy a volver con lo mismo. Porque estoy acostumbrado a eso, o sea, a la perseverancia. Entonces, resultó que si se votaba se tenía que esperar, creo que hasta el nuevo periodo de sesiones. Y hoy que me lo explicaron esto, pues no estaría mal también esperar hasta dejar la iniciativa, porque no la vamos a retirar, el Ejecutivo no la va a retirar. Y por eso, o esa iniciativa u otra, que se vote y no se obtenga el propósito de que se amplíe el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de Marina, si no se obtiene ese propósito, pasa un tiempo de acuerdo a la ley y se vuelve a presentar y a lo mejor en el intervalo se informa más, se conoce más, hay más debate y se consulta. Gracias. 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 Gracias.